Mi vida en las vacancias no la puedo soltar Siguen pasando los años por acá todo igual Siempre con la misma facha pinta de criminal Por ahí se escucha que hablan pero no saben na' Mi vida en las vacancias no la puedo soltar Siguen pasando los años por acá todo igual Siempre con la misma facha pinta de criminal Por ahí se escucha que hablan pero no saben na' Siempre el que menos sabe es el que más abre el hocico Por eso mejor al tiro loco aplico cuatro chicos Sé muy bien quien si es real y quien conmigo es puro pico Son las mañas que se aprenden por acá donde radico Ni pa' que te platico si ya sabes que no es mito Crecimos en la vagancia entre desmadres y delitos Unos tras de las rejas y otros con el cerebro frito Yo voy sobre la idea ya de aquí yo no me quito Y aunque me miren mal no me importa Si yo nada le pido que es lo que le hace pensar Yo vengo pa' hacer la gacha la vida es muy corta Así que a darle sobre es que esta madre suene Y aunque me miren mal no me importa Si yo nada le pido que es lo que le hace pensar Yo vengo pa' hacer la gacha la vida es muy corta Así que a darle sobre es que esta madre suene Se me dio fácil la vida de loco Yo hago mucho y hablo poco No ando levantando el polvo Cargo un juez de postos fotos A mi no me vengan con cuentos Si yo los conozco Somos de choque y si hay problemas Pues tocamos fondo Aquí en el aro todos saben quien es quien Hay un chingo de camaleones Que se quieren esconder Desde la risca los podemos ver Y es que no importa que tan lejos Estén el miedo que traen Se puede oler Son payasos no raperos Los manipulan los sellos Y lo peor de todo el caso Es que no les dieron ni un peso La verdad no peca pero sin comoda Entiendo que están en la música Pensando que el rap ahora está de moda Regresan la pistola Los que les tiraron bala Van a trabajar de agrapa Porque ni pa' eso les pagan Aquí somos de a de veras Pandilleros no hay artistas Lo hice primero allá afuera Antes de escribirlo en la pista No quiero su respeto si ustedes aquí no valen Es mi mundo hijo de puta No son tus redes sociales Aquí somos animales Perras como tú no salen Son estrellitas de casa Pa' colgar en navidades Entre mis letras le la gloria Bienvenido a mi historia Líneas de tatuajes Southern California Mi vida había enseñado Conocer a mis soldados Trucha con los pinches falsos Que te dejan atorado El plomo pega caliente Si te crees tan malvado Aquí nada ha cambiado Que chinguen a su madre Los que me han traicionado Y tirado El reaper por el barrio Ya sabes si los hallo Mamá reza un losario No hay saliendo de esto Se hizo fácil para mí I'm a motherfucking guest Esto doble filo From the streets Can't change my ways That's not for me Can't change my ways That's not for me I got a 2-11 on robbery Yo no sé qué chingados Quieren de mí Soy loco y no cambio Y tampoco confío en nadie en G Esto no es juego You're gonna remember me La vida es muy corta Se te va a ir A ella le gusta verme La vuelvo loca Y a mí me gusta verle Una sonrisota Lo que me hicieron a mí Lo vemos a la otra Ya no son hijos de puta Hijos de putota Me vieron en la calle Fumando mota Me hicieron la señal Y forjamos la otra En una pipe estampada Estaba la mota Me dicen que no viva Más que mi vida loca Dicen que no son reales conmigo Porque yo digo que sí Dijo que no La verdad duele Y mata el corazón Fue la acción que me hicieron A mí cabrón Apretados como en el camión Pero relajados como en el avión Un balcón de lujón Te embrujó Con sus pesos de cigarrón Chico de tiempo Cantando, rifando, rimando Y andando yo en esto No quiero fama No quiero yo amigo Solo que me tengan respeto Loco me escurre el talento Tú eres un pinche pendejo Dejo tu sangre regada Y terminas tú muerto Sobre el pavimento Que no te envidia Hasta tu corazón Yo siempre gano Y tú eres perdedor Mi pinche, mi cor Siempre traigo el non Con cualquier vato Le cae al cantón Si hay un problema Se arregla el calor Que estos mis tremos Y todo el bandón Saca las armas Y empieza el terror Y todo se acabó Digo yo en el barrio Un rafaguero Mientras los locos Porjan un toque 821 yo represento Desde morro Soy un pandillero Criminal del barrio También de los cerros Si se mete conmigo Te chingan todos los que a mí Me cuidan desde el cielo El cuernito El aloe y el bañado Sin miedo a embarrarnos de lodo Venimos a apostarlo Todo al final Vamos a morirnos De todos modos Yo ya no quiero vivir preocupado Por eso voy sin miedo Bien barbeado Lo poco que tengo Me lo he ganado Perdí pero no me rendí Porque soy aferrado Muchos quisieran Lo que yo he logrado Grabar con los que he grabado Tener el respeto Que tengo ganado Pero les asusta El infierno en el que he caminado Ando Con puro vato malandro En los barrios bajos grabando El amor y la feria apostando Tentando a la muerte Probando suerte Y la vida me tiene llorando Pero el mundo no se detiene Me sobo, respiro Y le sigo luchando Yo no quiero una vida normal No me importa si me miran mal Ni el precio que yo tenga que pagar Sigo firme hasta el pinche final Tengo la mente y los huevos Pa' hacerlo Yo sé que lo voy a lograr Tú no te atreves Por eso te duele Tenerme que ver por acá Venimos a apostarlo todo Sin miedo a embarrarnos de lodo Venimos a apostarlo todo Al final vamos a morirnos De todos modos Venimos a apostarlo todo Sin miedo a embarrarnos de lodo Venimos a apostarlo todo Al final vamos a morirnos De todos modos Venimos a apostarlo todo Venimos a apostarlo todo